Estaba comentando que en función de cómo las entidades pues organicen su actividad de asesoramiento, pues así podrán diferenciarse lógicamente frente a los clientes y frente a la competencia. Para ilustrar un poco la importancia del asesoramiento en España he intentado recabar algunos datos sobre qué peso, qué importancia tiene. Me ha sido más sencillo en el mundo de la banca privada, ¿no? Hay más información. Podemos pensar que puede haber alrededor de 650.000, 700.000 millones bajo banca privada aproximadamente en España. Es una estimación. Y a su vez, pues se estima que el 50% de esta cantidad pues se gestionará a base de contratos de asesoramiento, ¿no? Que es una cantidad muy relevante independientemente de que sea dependiente o independiente. Y si a esto añadimos lo que es la actividad de gestión discrecional de carteras, que es otra forma un poco de tener al cliente ahí agarrado, estaremos hablando de cerca del 70%. Leí ayer o antes de ayer unas estadísticas que sacó Inverco respecto a fondos de inversión, que es otra cosa. Pero salían porcentajes parecidos, ¿no? Respecto a la distribución de fondos de inversión. El resto, hasta llegar a lo que es el 100% del volumen, pues es mera comercialización, distribución, ejecución de operaciones. Y podemos pensar, ¿no? Que en banca privada, pues lo lógico es que el asesoramiento pese, pero vamos a ver, hace no tantos años yo creo que el modelo habitual de utilización de la banca privada era pura comercialización o distribución, con lo cual se ha avanzado mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo que tenemos en el panel es avanzar, ¿no? En el tema del asesoramiento, que es absolutamente esencial y contamos con la colaboración de nuestros invitados, nuestros panelistas. Muchísimas gracias por estar aquí. Sois perfiles muy representativos de la industria y además creo que, tanto por vuestro perfil personal como por las entidades a las que representáis, pues vais a dar matices diferenciales, ¿no? Dentro del tema del asesoramiento. Los voy a presentar, siguiendo el orden en el que figuran en el programa, aunque son bien conocidos, Javier Marín. Javier Marín es consejero delegado, ¿no? De Singular Bank. Bueno, Singular Bank ha culminado hace muy poco la adquisición de la banca privada de UBS, que es la última de varias adquisiciones hasta ahora, ¿bien? Y, bueno, yo creo que ha sido un hito estratégico, ¿no? En vuestro camino y os habéis configurado como una entidad de banca privada muy relevante en España, independiente y, bueno, pues estáis en los inicios de vuestro camino, pues ya nos contarás un poco cómo lo hacéis. Por supuesto, el asesoramiento en una banca privada pues forma parte de su razón de ser, ¿no? Íñigo Martos es consejero delegado de Deutsche Bank en España. Bueno, Deutsche Bank, entidad internacional que aquí tenéis desplegados, ¿no? Yo creo que todos los negocios con una red de oficinas también, desplegada también por toda la geografía y, bueno, pues dando servicio yo creo a varias tipologías de clientes, ¿no? Particulares, empresas, ¿no? Y dentro de todos ellos, pues en particular pues tenéis los servicios de banca personal, banca privada y de wealth, ¿no? Con lo cual, pues nos puede dar una visión diferente desde ese punto de vista. Ignacio Julia, que es consejero delegado de ING en España, también entidad internacional que hace muchos años que entró con nosotros. Yo creo que fuisteis probablemente el primer banco, ¿no? 100% telefónico, ¿no? Que hubo aquí y, bueno, pues la experiencia digital es clave, ¿no? En vuestro negocio ya nos lo desarrollarás y en particular, bueno, pues el canal digital, ¿no? Yo creo que habéis apostado por el asesoramiento hace bastante tiempo y además, bueno, yo creo que una particularidad también en vuestro caso es que probablemente el cliente más representativo que tengáis es un cliente retail, ¿no? Es un cliente al que tenéis que llegar con este concepto de asesoramiento que nunca es sencillo, ¿no? Y finalmente, pues Javier Hernani, que es el consejero delegado de BME, bueno, si decía que son entidades diferentes, en vuestro caso sí que sois diferentes, ¿no? Porque realmente no prestáis servicios de asesoramiento, ¿no? Sois la infraestructura de mercado, los cooperáis los mercados y es importante tu presencia aquí porque, bueno, yo de BME, ¿no? Que lo conocemos hace años, tenéis una vocación, ¿no? De ayuda al sector financiero en temas de innovación, temas de tecnología y en particular creo que siempre habéis cuidado bastante el ecosistema, ¿no? De todo lo que se refiere a formación, asesoramiento, etcétera. Entonces, creo que nos vas a ayudar a darnos una visión, pues, más global, ¿no? Desde fuera de cómo ves el asesoramiento, ¿no? Este es un poco el planteamiento y con ello, pues, nos lanzamos a la arena. Mi idea es lanzar varias preguntas a vosotros para que los vayáis contestando y en cualquier momento, por supuesto, si queréis complementar, apostillar, bueno, pues, tenemos todo el tiempo libre. Y empiezo por ti, Javier. Comentaba antes que el asesoramiento se puede realizar de muchas maneras, ¿no? Y según se hace, pues, te diferenciarás o no. En vuestro caso, a ti te he oído decir varias veces que vuestra estrategia pasa por centraros en el cliente. Algo así como que los valores de la entidad están centrados en el cliente, ¿no? Me parece una frase estupenda. A veces es más fácil decir estas cosas que hacerlas, ¿no? Entonces, la pregunta realmente es esa, ¿no? ¿Cómo lo hacéis en el día a día que supone para vosotros, desde un punto de vista diferenciar, pues, realizar una actividad de asesoramiento centrada en el cliente? Esa es la pregunta que te lanzo. Bien. Vamos a ver. Yo creo que los bancos en general hemos hecho muy mal el tema del asesoramiento. Lo digo así con franqueza. Yo creo que solamente se arreglan las cuestiones cuando eres consciente de los problemas que tienes. Siempre digo que la gente no quiere tener dinero por tener dinero. Quiere tener dinero para cosas. El dinero es un medio para todo el mundo, ¿no? Bien sea, pues, para tener una jubilación tranquila, para dejar un dinero a sus hijos, cada uno en su nivel, para comprarse un coche, para comprarse una casa. Y los bancos, un poco la obligación que tenemos es, bueno, aterrizar a la gente, entender, primero escuchar, entender a la gente en cuáles son sus sueños, sus objetivos, y a partir de ahí construir la ruta para poderlos conseguir. O aterrizarle sobre la imposibilidad de su consecución. Eso pasa porque está muy bien, y yo creo que fue un paso importante todo el tema de MIFID, con un tema de perfilaciones de riesgo, perfilaciones de liquidez y demás, que no deja de ser, bajo mi punto de vista, un análisis muy subjetivo. O sea, subjetivo en el sentido que, si los mercados están bajando, pues probablemente el perfil de riesgo de una persona, pues en ese momento está más bajo. Si tiene un problema personal, en ese momento, probablemente, pues está un poco más bajo. Y así, en su contrario, cuando el mercado sube, pues probablemente tiene un perfil de riesgo superior. Pero realmente, el desayunamiento tiene que estar basado en la situación real de una persona y una visión a futuro de las consecuencias financieras que pueden tener su vida real, por decirlo de alguna manera. Y eso tiene que ser la base. Y eso solamente puede estar fundamentado en un elemento que lo primero es la empatía, que es la escucha activa. Es decir, entender bien al cliente, eso te lleva a que no, la primera reunión no es una reunión de venta. Las primeras reuniones son reuniones de entender y de comprender. Y a partir de ahí, de diseñar. Y yo creo que ese es básicamente el error que se ha cometido en el pasado. A partir de ahí, independientemente de los temas más regulatorios de asesoramiento implícito, asesoramiento explícito, independiente, no independiente, yo creo que hay una cuestión que yo siempre le llamo, que quizás es un poco naif, pero yo le llamo un poco el alma de las empresas. O sea, que es, por el asesoramiento podemos hacer todos. La diferencia es cómo lo haces. Y yo creo que en este negocio y casi en todos, cada vez es más importante el para qué y el cómo haces las cosas. Y ahí, pues yo creo que hay una serie de, si quieres llamarle valores, a mí no me gusta llamarle valores porque muchas veces los valores se quedan en una memoria, en un informe anual que no permean en el resto de la organización, y yo como soy de formación jurídica, pues prefiero llamar el código, porque los códigos son de obligado cumplimiento. Entonces, elementos como la empatía, la proactividad, la diferencia que es banco bueno, banco malo, quién llama antes. Si llama antes el cliente, banco malo. La transparencia, la independencia, bueno, hay ahí una serie de elementos que son muy importantes. El rigor, todo tiene que tener una explicación, tanto cuando aciertas y especialmente cuando te equivocas, yo creo que es muy, muy importante. Y para mí esos son un poco los elementos que configuran ese formato de asesoramiento y ese centrarse en el cliente. Claro, centrarse en el cliente no solamente es una cuestión comercial. Nosotros somos un banco que está enfocado por y para un determinado tipo de cliente. Y cuando tú te enfocas en un tipo de cliente, todo el banco está centrado en eso. Y cuando hablo centrado, no solamente es un tema de, no, es que no hay objetivos de producto, por supuesto. O sea, en un negocio como el nuestro no los puede haber. Pero es que todo lo demás tiene que acompañar. Si no acompañan los sistemas, si no acompañan la gestión de los datos, si no acompañan el sistema de fijación de pricing, por ejemplo, para operaciones de activo, ¿no? Comentábamos el otro día. O sea, yo en mi experiencia en banca es que en banca corporativa los precios de las operaciones de activo se ponían siempre en función de la compensación total que el cliente tenía con el banco y sobre eso se calculaba una cosa que se llamaba el RORAC, ¿no? En cambio, en la banca privada que es el equivalente a la banca corporativa en empresas nunca se ha hecho así. Siempre ha sido una cosa como oye, no, este es el precio y bueno, oye, como este cliente es más importante o menos o nos puede traer más o nos puede traer menos pues le bajo, le subo y tal. No, no, oye, esto tiene que ser científico y para los clientes una de las cosas que hay que hacer es oye, mira, me consumes este capital por riesgo de crédito, este capital por riesgo operacional, me das estos ingresos y yo te tengo que pedir esto de margen. Es el precio para yo tener una rentabilidad razonable sobre mi capital y eso es lo que significa centrarse en el cliente. Centrarse en el cliente, insisto, no es solamente un tema comercial o un tema de independencia en la selección de productos, es tener todo el banco en todos los departamentos centrados en un modelo de negocio que claro, es muy difícil hacerlo cuando tienes un banco muy grande y estás atacando distintos segmentos. Es mucho más fácil cuando tienes un banco muy enfocado en un segmento determinado y por tanto, bueno, pues toda la organización se alinea más rápido. Muy bien, bueno, está claro y que centrarse en el cliente todo gira alrededor del cliente. Yo añadiría que cuando estamos en épocas de incertidumbre todavía más, escuchar al cliente para asegurarnos que en tome decisiones a lo mejor que van en contra de lo que debería ser su lógica de visión a medio y largo plazo. En tu caso, Íñigo, para seguir profundizando en vuestro modelo de asesoramiento, comentaba antes que, bueno, pues que tenéis todos los servicios de vuestro banco a disposición de vuestros clientes en España. Por supuesto, están los servicios de ahorro e inversión, pero están todos los demás y además, pues entre vuestra clientera tenéis personas físicas, tenéis personas jurídicas, corporativas, pymes, etcétera, ¿no? A ver, a priori, viendo vuestra estructura se me ocurre que tenéis la posibilidad de tener una visión global del cliente, ¿no? En toda su extensión. Al final, pues todos los clientes tienen varias dimensiones. Pueden tener una necesidad personal de banca privada, tiene una necesidad personal de su patrimonio, pero a lo mejor él a su vez es responsable de una empresa y tiene otras necesidades para su empresa, ¿no? Esta realidad os la encontraréis, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo definir vuestro modelo de asesoramiento para sacarle partido, ¿no? En el caso de que sea así o cómo lo configuráis para que sea lo más eficiente posible. Yo creo que el cliente como decía Javier, el cliente es el centro y eso yo creo que es común a cualquier asesoramiento que cualquier entidad con unos objetivos y con unos fundamentos básicos, pues evidentemente tiene que estar presente. Siendo el cliente del centro, al final, es el centro para todos y cada una de las áreas de negocio. Nosotros aquí, como bien has dicho, Alberto, tenemos todo, porque tenemos desde banca de inversión, corporativa, mercados, banca privada, wealth management, retail y en todos y cada uno de esos silos pues se tiene que dar esos principios básicos de asesoramiento donde el cliente es el centro. La particularidad que tiene Deutsche Bank en España es que al tenerlo todo pues hay determinadas sinergias que al final redundan en un asesoramiento más completo, un asesoramiento más global, en un asesoramiento donde no solamente nos enfacamos en activos sino en pasivos y la combinación de los mismos. Nosotros, desde hace un tiempo, hemos puesto nuestro esfuerzo en desarrollar lo que hemos venido a denominar el Bank for Entrepreneurs que es un concepto que no es nuevo pero lo que sí es nuevo es la implementación. No es otra cosa que de alguna manera unir lo que es wealth management banca privada con lo que es banca de empresas. Es decir, nuestros clientes de wealth management muchos de ellos son empresarios, nuestros clientes empresarios tienen unas necesidades de banca privada también y al final todo el mundo intenta eso que no deja de ser algo bastante obvio y que nadie cuestiona. Hay dos ángulos. La dificultad, insisto, es cómo se consigue al ponerlo todo bajo un mismo techo, al hacer un análisis sistemático de nuestros clientes, al detectar determinadas necesidades, al poder ofrecer de una manera sistemática esas capacidades. Esto ha provocado que nuestro modelo de asesoramiento con un equipo en esto que denominamos Bank for Entrepreneurs de unas 350 personas esté teniendo mucho éxito y estemos viendo los resultados. Eso yo diría que es la particularidad si quieres que nosotros en Deutsche Bank tenemos. Los principios básicos yo creo que los compartimos todos. Muy bien. Bueno, pues vamos a Ignacio a un poco revisar cuál es vuestro modelo. Comentaba antes que eréis como en España al menos como digitales de nacimiento y eso es una realidad y es un canal muy importante. Pero bueno, lo que he podido ver es que en estos años habéis hecho más cosas y de hecho ya hace varios años empezasteis a abrir oficinas donde el canal presencial es fundamental. Creo que tenéis 29 oficinas las que he contado un poco situadas en sitios clave. Entonces, a la postre, aunque probablemente el canal digital o con seguridad es el predominante, lo cierto es que trabajéis con ambos mundos. El mundo de la presencia física, el mundo digital con los diferentes canales, teléfono, web, app y además con la particularidad de que creo que llegáis a un cliente bastante homogéneo en unos y otros o ambos o todos están a disposición de vuestro cliente, vuestro cliente medio probablemente sea retail. Entonces, la pregunta es cómo gestionáis ambos mundos de manera que desde el punto de vista del cliente no funcione y también desde el punto de vista vuestro. Bueno, Pues yo coincido un poco con lo que os ha dicho que el cliente es el que tiene que estar en el centro que es muy fácil decirlo y muy difícil conseguirlo. Pero un poco en esa onda al final hablar de digital y no digital es una conversación del pasado porque los clientes ya todos nos hemos digitalizado. Por lo tanto, de alguna forma tenemos que empezar a entender nuestro negocio de forma distinta. Y además, si miramos los últimos años ha habido un salto tremendo que empezó con la pandemia pero que los comportamientos se quedan. Los perfiles más mayores los de más de 55 años han triplicado el uso de los canales digitales en nuestro país y eso está cambiando muchísimo el cómo tenemos que interactuar con nuestros clientes. Y si pensamos en nuestro modelo que nacimos como un banco telefónico como bien decías luego fuimos evolucionando a digital y luego a banca móvil también vemos que el comportamiento de los clientes está cambiando. Al final si miras un poco las interacciones que tenemos con nuestros clientes que es yo creo lo que mide de verdad el éxito que tenemos pues en los últimos años se ha doblado o sea el año pasado acabamos con unos 550 millones de interacciones con nuestros clientes este año apunta como a 700 millones de interacciones y el canal móvil per se o sea simplemente esta pantallita pues ya más del 60% de las ventas de las ventas digitales pasan a través del móvil. Entonces ¿significa esto que los canales humanos o presenciales no tienen relevancia? Pues justo lo contrario lo que significa es que lo que tú tienes es que estar donde el cliente te necesita y en un modelo como el nuestro donde los contactos no digitales representan menos del 1% de las interacciones de las que te hablaba representan el 30% de las ventas que es un porcentaje muy alto y el por qué porque tú tienes que ir de la mano de los clientes cuando te necesitan para productos complejos inversión es un ejemplo muy claro pero no va solo de estar ahí al teléfono necesitas que los productos sean sencillos que sean transparentes sean fáciles de entender que la comunicación vaya de la mano con eso y luego la persona que ayude a los clientes a entender lo que está haciendo ¿no? un poquito lo que ahora has tú con la gente de World Management pero de perfiles menos menos adinerados y en épocas de incertidumbre como la que estamos viviendo lo que vemos es que es clave porque tener una persona que te ayude a entender qué está pasando pues te permite estar más tranquilo y no sobreactuar por el corto plazo porque al final las inversiones son de largo plazo y esto es un poco como intentamos gestionar desde el cliente lo que necesita el cliente usando todos los canales a su disposición y elige el cliente que es la clave y elige el cliente es muy interesante lo que comentas y al final todos los canales funcionan y todos los canales están a disposición de todos los clientes para complementar y por si es interesante hace poco nosotros dirigimos un un análisis a nivel mundial ¿no? participaron más de 500 entidades más de 2.000 inversores sacaba conclusiones en base a encuestas era sobre wealth y asset management y uno de los temas que trató es el del uso de los canales de la omnicanalidad y parte del análisis se basaba en si derribamos o no derribamos mitos uno de los mitos era pues que el canal digital solo era para los jóvenes y para el mass market ¿no? como lo definía y bueno la conclusión del canal porque hacía la encuesta era High Network Individuals también era generacional Baby Boomers Millennials y los diferentes canales y el resultado era parecido en todos o sea al final como decías todas las todos participaban en nuestro banco que somos un banco digital más del 15% de nuestros clientes tienen más de 65 años para romper un poco los mitos ¿no? así es muy bien bueno Javier en vuestro caso sois infraestructura de mercado obviamente no prestáis servicios de asesoramiento pero comentaba antes que vuestra vocación es de ayuda y de cuidar dije antes ¿no? el ecosistema ¿no? tenéis instituto tenéis tenéis plataformas ¿no? y al final yo siempre he tenido la idea de que queréis cuidar el asesoramiento porque a la postre eso se convierte en operaciones que vuelcan los mercados regulados o inregulados que vosotros operáis ¿no? entonces a mí lo que me gustaría preguntarte es que visión tienes ¿no? del asesoramiento y qué crees que se puede hacer ¿no? para que tenga todavía más importancia ¿no? de la que tiene en estos momentos ¿no? Muy bien pues primero déjame darte las gracias por la invitación hablabais de centrarse en el cliente es que vosotros sois para mí sois directo o indirectamente sois clientes con lo cual pues es un panel con clientes no te lo puedo agradecer más dicho esto yo la verdad es que ahora que estamos en medio de la de un evento planetario mucho menos importante que este ¿no? pero pero que nos tiene a todos ocupados pues yo me veo como el campo de fútbol la verdad estos señores son los que juegan y nosotros somos los que tenemos que tener la hierba bien cortada ¿eh? todo perfectamente en su sitio bien reglamentado y ahora voy a hablar de eso de manera que el juego sea lo más rico posible y que todo el mundo y que sea un vamos a hacer un gran espectáculo hay que tener cuidado con los ejemplos porque siempre te lleva a cosas que no deberían ¿no? pero en fin se trata de que evidentemente todo fluya de una manera de una manera ideal ¿no? para nosotros ha sido siempre muy importante intentar ayudar primero por eso porque somos el campo de juego pero también porque el mercado español como sabéis es un mercado muy retail donde la presencia de las familias como inversores directos ha sido siempre muy importante ha bajado ha bajado de manera bastante importante en los últimos años vosotros lo sabéis porque la participación directa en mercados al menos en volúmenes ¿no? quizá no en número de gente se lo sabéis vosotros pero en volúmenes nosotros sí estamos viendo una menor participación retail y yo lo achaco a varias cosas ¿no? pero no al asesoramiento evidentemente pero sí a la competencia de otros activos como pueden ser las criptomonedas etcétera que yo creo que han llevado se han llevado una parte del interés sobre todo por la volatilidad ¿no? por el hecho de que se especula de manera más digamos más atractiva ¿no? en activos de este tipo que a mí evidentemente me preocupan mucho que es parte del tema de las reglas del juego nosotros hemos intentado siempre ayudar en primero en tener el campo del juego como ellos mandan y también ayudar desde el punto de vista de la formación por ejemplo a que en España precisamente por esta vocación retail haya profesionales bien formados en este tema y por eso montamos Instituto BME en su momento por el Instituto BME han pasado ya son 132.000 personas las que han pasado por esos cursos de capacitación en análisis en asesoramiento etcétera y es algo de lo que estamos muy orgullosos que continuaremos haciendo en los próximos años siempre ¿no? y invirtiendo en ello y la segunda pata que ha nacido más bien en los últimos años por problemas yo diría regulatorios por el clarísimo la clarísima falta de previsión que tuvo MIFID desde el punto de vista de la cobertura de analistas de los valores medianos y pequeños que nos preocupó mucho desgraciadamente ahora se ha arreglado en parte pero tenemos una iniciativa que se llama Lighthouse donde nosotros ponemos un dinero para que analistas independientes del Instituto Español de Analistas Financieros hagan al menos una cobertura mínima sobre valores medios más bien pequeños que se habían quedado sin cobertura y por lo tanto para cualquier analista y cualquier asesor no tener ni siquiera una nota de análisis aunque no tenga una recomendación muy fuerte pero al menos unos datos económicos contrastados etcétera pues llevaba a la opacidad al hecho de que esos valores desaparecían de las carteras de manera natural y entonces intentamos con esta iniciativa poner un dinero para que se produzca al menos una cobertura mínima de valores más pequeños y además que tenemos buenas experiencias porque algunos de ellos han mejorado liquidez han mejorado cobertura y han salido de nuestro universo de valores hacia digamos el universo de valores cubiertos por los analistas y ahí continuaremos es decir ayudando en la formación de los profesionales y a su vez dentro del campo de juego y de los valores que tenemos que estén lo mejor cubiertos es posible para que se tomen las decisiones más adecuadas desde el punto de vista de asesoramiento muy bien pues esencial favorecer el asesoramiento sobre todo a empresas más pequeñas para facilitar la liquidez que es esencial muy bien bueno hemos dado una primera revisión de modelos de asesoramiento según cada una de vuestras casas me gustaría profundizar en algunos de los temas algunos de los cuales habéis apuntado Javier hay uno que has dicho que has dado alguna información pero si te parece no sé si puedes profundizar un poco más es el del pricing y el de la monetización que me parece muy relevante y complicado al final estamos en un entorno en el que las entidades tienen que poner en valor su negocio y a ver cualquier análisis que recibes pues va a haber presión de costes inflación guerra por el talento etcétera con lo cual las entidades tienen que intentar que lo que hagan se valore y que los clientes lo entiendan y aquí influyen muchas cosas influye la regulación creo que lo has comentado tú mismo antes os he hablado de mi feed varias veces asesoramiento dependiente independiente tiene implicaciones el tema de los rebates por todo conocido pero bueno debe haber más cosas al final no es un tema que es diferenciar por cliente en vuestro caso he querido entender que es un servicio muy integral pensado en el cliente pero puede tener necesidades financieras pero alrededor sois un banco puede tener necesidades de financiación necesidades de real estate necesidades fiscales etcétera son muchas cosas como lo hacéis como conseguís un poco definir algo que realmente funcione y que cumpla todos los objetivos tanto de entidad como de cliente yo creo que mirar a la parte de ingresos solo sin mirar los gastos es un error y ya no lo digo a nivel entidad lo digo a nivel cliente entonces claro cuando un poco con lo que hilando con lo que comentabas antes cuando oyes algún banco que dice yo quiero ser el banco más digital del mundo se ha equivocado de negocio será Google yo quiero ser el mejor banco para cada uno de mis clientes y la banca en el pasado hemos hecho cuando tú comentabas que yo totalmente de acuerdo también ese concepto de clientes digitales o no digitales pero la banca nos hemos inventado pues unos clusters unos segmentos en todos los negocios en banca de particulares pero también en banca de empresas wealth banca privada affluent masiva no sé cuántos los eros los pymes el pymes 1 pymes 2 pymes 3 ¿por qué? porque la tecnología no nos permitía entender suficientemente bien el cliente para hacer de cada cliente un cluster y a cada cliente darle el servicio que necesita hoy estamos viviendo una ola una ola a nivel sociedad en un proceso de transformación que hay que surfearla entonces tienes gente más mayor que utiliza menos los canales digitales pero ahora se han acostumbrado probablemente no a transaccionar pero sí a recibir la información y otros que son absolutamente digitales y que buscan muy puntualmente un apoyo o una ayuda para temas y eso lo estamos viendo todos los días y yo creo que nuestra obligación es hacer dos cosas uno proveer un servicio de acuerdo a las necesidades que tiene el cliente y dos a la manera que quiere relacionarse con nosotros que me parece fundamental entonces ¿por qué te cuento todo esto? porque claro en función de la intensidad del consumo de recursos pues el precio tendrá que ir alineado y eso además te segmenta automáticamente el servicio te pongo el ejemplo tú comentabas el tema de los campos de fútbol yo comento el tema del coche o sea es decir oye ¿quieres un chofer o conduces tu coche? claro si tú pones el ¿quieres un chofer? pues todo el mundo dice oye pues yo fenomenal me apunto a un chofer y dice bueno claro pero es que el chofer cuesta tanto entonces claro como cuesta tanto automáticamente como no te va a cobrar un 6% porque sería absolutamente usurario pues decir oye esto te segmenta en términos de volumen y decir oye te puedo dar un servicio tú te vas a conducir tu coche pero te va a poner un tomtom para ayudarte un poco a enrutarte y eso te empieza a definir un poco el modelo de servicio evidentemente clientes con determinadas necesidades aunque lo quieras llevar a un modelo digital es imposible o sea es decir clientes que tienen necesidades más complejas clientes que requieren de un asesoramiento o de una planificación fiscal es imposible o sea es decir las máquinas todavía no han sustituido la empatía y la conversación humana a la hora de identificar los problemas de los clientes las necesidades de los clientes y lo demás entonces el precio al final pues va muy vinculado a tu coste y el precio tienes que ir un poco en línea con lo que comentaba antes uno tiene que ser transparente los clientes tienen que saber que pagan y valorar lo que están pagando en función del servicio que reciben que me parece esencial este punto número uno y dos los precios tienen que ir a acordes con los consumos de capital que tiene cada cliente con el banco esto no es una cuestión la banca privada me consume tanto no no es que la banca privada como siempre habrá clientes que generan mucho retorno y clientes que generan muy poco entonces tienes que buscar un cierto sentido y obviamente todo esto teniendo en cuenta donde está el mercado porque todo esto está muy bonito pero si tú te olvidas donde están los demás entonces estás fuera de juego pero yo creo que es un poco ese esquema ir viendo los ingresos pero también viendo los costes que a mí me parece esencial Muy bien Bueno en vuestro caso Íñigo comentábamos antes que bueno que disponéis de una red de oficinas en toda la geografía a través de la cual pues articular vuestra estrategia el concepto oficial es un concepto vivo ya no es cuestión de cuantas tenga o cuantas no tenga sino como lo organizo y es fundamental como lo organiza para ver como presto por ejemplo un servicio de asesoramiento y de hecho estamos viendo que muchas entidades está introduciendo muchos cambios yo te quería preguntar a ti dado que es tan fundamental el concepto oficial en tu estrategia que estáis haciendo o penséis hacer a futuro al respecto para que se alinee a lo que buscáis Bueno yo creo en nuestro caso pues hemos seguido bastante la tendencia del mercado que hemos visto yo creo que en el año 2008 debió ser el pico de oficinas en España que debió ser 45.000 o no sé cuándo probablemente ahora haya 16.000 o 17.000 no sé exactamente cuánto es evidentemente un banco como Deutsche que tenía una red oficina sigue teniéndola precisamente por lo que estabais hablando antes de la necesidad de determinados servicios proveerlos de forma directa no se puede o no podemos en ningún caso depender exclusivamente de una interacción digital una interacción digital que de hecho la adopción digital como la llamamos ha incrementado significativamente yo no sé las estadísticas por sector de edad pero lo que sí sé es que más del 90% de nuestros clientes utilizan nuestra aplicación utilizan una interacción digital con nosotros eso no excluye que el modelo de las oficinas sigue teniendo que estar vivo el modelo de oficina porque por mucho que se pueda contratar una hipoteca sin interacción la verdad que es un follón no sé si habéis provocado alguna vez tener es imposible yo creo que al final tú tienes que tener una interacción con alguien que te explique que te vaya guiando que te vaya en definitiva indicando esas cosas que de otra forma o eres un verdaderamente un habilidoso o no lo consigues nosotros en esta en esta evolución donde el componente digital ha sido en buena parte el motor o el causante de yo creo no solamente para nosotros sino para la industria en general de que la oficina ha cambiado se haya reducido pero no solamente se ha reducido sino yo creo que también el modelo nuestro es muy diferente nosotros hemos montado una serie de oficinas desde hace algún tiempo que denominamos flagships que son un concepto que bueno son oficinas muy amplias que a lo mejor tienen hasta 1500 metros cuadrados que son la agregación de otras oficinas que había en determinadas zonas ya no se necesita esa capilaridad que teníamos antes y la diferencia es aparte de que tienen un setup poco o no habitual hasta entonces donde tienes muchos espacios donde tienes intimidad donde puedes tener una interacción directa con tu cliente al final lo que nosotros hemos decidido es agregar en ese punto de encuentro con nuestro cliente todos los productos y servicios que somos capaces de ofrecer es decir en nuestras oficinas ya no hay el director y el interventor y el comercial en el mundo retail en la oficina hay la parte retail que obviamente es necesaria y requiere cierto grado de interacción pero también hay gente de banca privada también hay gente de empresas y en definitiva todas las capacidades que un cliente affluent que es la mayor parte de los clientes que nosotros tenemos puede requerir entonces todo esto ¿en qué redunda? bueno pues la realidad es que hemos visto hemos hecho unos números muy simples que estoy seguro que se pueden dotar de infinidad de variables adicionales y las conclusiones pienso que iban a ser parecidas nosotros vemos cuáles son los resultados el negocio que se generaba en esas oficinas antes de la fusión y con el nuevo setup y la posterior y realmente vemos una diferencia considerable y es una muestra para nosotros representativa porque está sucediendo el mismo parámetro en todas las ciudades donde tenemos este concepto entonces al final es un modelo que como decía sigue siendo el básico es decir una persona en frente que te entienda que te escuche y que pueda sacar todas las capacidades que tiene tu organización para ofrecerle al cliente pero en paralelo sin duda alguna tener un grado de oferta digital que sea suficiente para que todos nuestros clientes puedan vivir autónomamente en todos los productos y servicios que contraten directamente o podamos asesorar que es el tema y eso es lo que estamos haciendo diferente estupendo muy bien muy bien bueno pues hemos visto los temas tema de precio tema de oficinas me gustaría abordar un poco tema de tecnología voy a preguntar Ignacio pero desde luego si cualquiera de vosotros quiere apostillar o complementar sin ningún problema yo os he oído una frase que a mí me gusta mucho de ING que es lo que habéis conseguido definir un asesoramiento que permite creo que decir democratizar la inversión o democratizar un poco cómo llegáis a los clientes y eso siempre lo he entendido como que sois capaces de llegar a clientes que por su naturaleza no es fácil llegar probablemente porque tiene un perfil de inversión bajo en el que a veces o no es rentable no es fácil a mí se me ocurre que la razón por la que lo podéis hacer es por la tecnología que es esencial en nuestro negocio y en el mundo del asesoramiento Javier lo ha apuntado antes o por el tema del pricing por ejemplo es absolutamente fundamental aplicar la estrategia que siguen lo que te quería preguntarte Ignacio es cuál es vuestra visión al respecto es decir sobre todo mirando a futuro cómo creéis que se debe evolucionar la tecnología la innovación y el desarrollo en el negocio del asesoramiento si te parece empiezo cogiendo un poco de distancia y yo lo que creo es que los vencedores en este entorno que va a toda velocidad y donde los clientes están cambiando mucho al final van a ser los que sean capaces de tener una relación personal y digital con sus clientes y gestionar eso que como hablábamos antes esto es fácil decirlo y difícil conseguirlo y luego el segundo reto es ser muy eficientes porque al final si gastas menos para hacer lo mismo para tus clientes pues al final le puedes dar una experiencia de cliente mejor o un precio mejor y por lo tanto yo creo que esos son los dos grandes ejes donde pensando a futuro tenemos que evolucionar si queremos seguir siendo relevantes como sector con respecto a otros sectores que están metiéndose en nuestro terreno ¿no? entonces ¿cómo juega la tecnología en esto? pues la tecnología al final es un facilitador o sea un enabler ¿no? como se dice en inglés porque la tecnología per se pues está muy bien pero no es un fin en sí mismo la tecnología lo que te permite es tener un acceso a servicios un acceso a tus clientes de una forma distinta para ponérselo más fácil entonces al final si tú tienes una tecnología muy buena y alguna vez seguro me la habéis oído ya digitalizar un banco no es lanzar una app digitalizar un banco es verdaderamente cambiar toda la gestión que estás haciendo del banco para que la relación que tienes con tus clientes se adapte a sus necesidades y por lo tanto la app es una de las facetas que tienes pero lo que verdaderamente tienes que trabajar es en la interacción con los clientes en el mundo en el nuevo mundo ¿no? en el nuevo paradigma de banca y para eso pues necesitas que la tecnología te apoye pero necesitas que los productos sean sencillos necesitas que los procesos se entiendan necesitas herramientas de datos y de inteligencia artificial para ayudarte a entender los distintos perfiles de los clientes necesitas profesionales formados para precisamente poder ayudar a los clientes cuando lo necesitan en esos momentos de la verdad porque están acostumbrados a hacerlo todos solos y cuando de verdad necesitan ayuda es cuando tienes que estar ahí ya hablamos de productos de inversión hablamos de hipotecas pero no forzar a los clientes a los distintos canales y de alguna forma la clave o por lo menos así lo entendemos nosotros es intentar tener un círculo virtuoso en conseguir tráfico la interacción con los clientes que ese tráfico consiga hacer lo relevante para los clientes que sea útil para ellos y para eso hay que personalizarlo para que cubran sus necesidades contigo y eso hace que ellos estén más contentos si esto va más rápido y desde un punto de vista de banco lo que te permite es generar ingresos y hacerlo de forma eficiente o sea que en términos al final resumiendo tienes que hacer las cosas muy sencillas muy personales y muy relevantes para cada cliente y luego si es mundo físico o es mundo remoto pues yo creo que eso es que hay que adaptarse a lo que los clientes quieren el asesorar ir de la mano con los clientes son en hipoteca pues mandándole whatsapps muchos clientes están muy contentos para asegurarse que no están perdiendo nada de los documentos que necesitan otros van a querer ir a la oficina insisto el cliente es el que tiene que decidir y la tecnología nos ayuda es un tema muy interesante no sé si queréis apuntar o complementar algo vosotros bueno en vuestro caso Javier sois banca privada tenéis la figura del banquero privado pero bueno vuestro origen fue un banco pues el bank digamos como ficha que era una plataforma en definitiva en gran medida no sé cómo equilibráis los dos mundos tanto el de la presencia junto con el tema de la tecnología coincido un poco con la visión la digitalización de un banco no es solamente el front de clientes llámese web o llámese app la tecnología yo creo que sirve fundamentalmente para tres cosas uno para hacerlo fácil fácil independientemente del canal o sea lo que no tiene sentido es que un señor se pueda abrir una cuenta a través del móvil y que vaya a la oficina en el mismo banco y que tenga que firmar 20 páginas de 30 documentos y transcurra una hora y media eso no es normal entonces la tecnología tiene que ser transversal entonces igual que un señor la puede abrir en un móvil tienes que facilitar en la oficina que el mismo proceso de apertura de cuenta pues sean cuatro minutos porque es que hoy la tecnología te permite hacer esto no solamente desde el punto de vista de captura de información sino incluso de contraste de información con sistemas públicos de información y demás lo segundo para ahorrar costes o sea lo que no tiene sentido es que yo meta una operación en la app y esto pase luego a un back office que el back office luego lo mande al order management system para que alguien lo meta y lo grabe pues dice bueno tengo dos pasos más con lo cual ni es eficiente ni es eficaz o sea es decir el cliente no sabe si su operación se ha hecho o sea lo que tiene sentido es que yo según esté haciendo una operación en la app o en la oficina la operación automáticamente se vaya a ejecutar en el mercado correspondiente cuando es por ejemplo una operación de inversión entonces ese ahorro de costes cuando hablábamos antes del pricing lo que te permite es compartir ese ahorro de costes en términos de cuál es tu pricing con clientes y el tercero que me parece el más esencial porque los otros dos son como muy básicos que lo has apuntado tú es toda la parte de datos es decir cuando yo tengo una relación más personal con un cliente evidentemente la profundidad y la calidad de los datos es mejor pero cuando tengo una relación solo digital también tengo datos de esos clientes y básicamente este negocio es un trade off o sea es decir el cliente me da los datos aquello a cambio pues le haga propuestas de valor para él o sea no generales sino para él personalizadas sobre la base de esos datos y lo mismo app o mundo físico pues es la manera de entregarlo o sea de una manera se entregará pues con un lenguaje más sencillo más fácil más puntual y el otro pues era una cosa más continua quizá en algunos casos un poco más compleja porque esa relación física pues permite que cada uno de los banqueros pueda adaptar el lenguaje y la comunicación a la situación de cada cliente son esos tres elementos que a mí me parecen importantes muy bien muy interesante bueno nos vamos quedando sin tiempo hay muchos temas de los que podemos hablar pero no quiero acabar el panel sin hablar un poquito de producto al fin y al cabo hacemos el asesoramiento y esto se traduce en que recomendamos hacemos recomendaciones de productos que al final se operan implícitamente pensamos en el producto tradicional que se negocia en los mercados regulados y no regulados pero cada vez está apareciendo más antes lo apuntabas los activos digitales o productos alternativos bueno los activos digitales son activos en los que todo el mundo piensa los tiene ahí pero bueno hay ciertas reticencias a la hora de incorporarlos en las carteras de asesoramiento y de gestión que bueno pueden ser entendibles no ha habido muchas noticias recientes en este mundo y uno de los aspectos que más se menciona como necesario para que demos un paso más es la regulación que haya una regulación en el caso de BME y el grupo 6 al que pertenecéis vosotros sois actores fundamentales en este tema es decir disponéis en Suiza de una bolsa de valores es un tema que habéis trabajado muchísimo y en particular yo creo que también bueno aparte de las cosas que hacéis en Suiza Londres yo creo que en España pues ya estáis trabajando entonces me gustaría ver tu visión a ver si crees que de manera definitiva este tipo de activos se van a incorporar en los porfolios de asesoramiento y de gestión y en todo caso que se necesita para que sea una realidad no sé si en el corto o en el medio plazo Sí, yo creo que la digitalización es la transformación lo que estáis hablando describiendo vosotros desde el punto de vista de mercados es lo mismo nosotros lo que tenemos que hacer es que yo creo que es tener las plataformas y la tecnología que está detrás para ser capaces de dar productos que son vamos a decir invertibles digitales y en mi opinión seguros y supervisados el problema que tiene la digitalización que lo hemos dicho lo he indicado yo un poquito antes es que claro nos están desintermediando desde el punto de vista del asesoramiento de los mercados y nuestros clientes pues en una parte importante se han lanzado a invertir de manera muy rápida y fácil en activos como son las criptomonedas que evidentemente pues salen de nuestro ámbito de trabajo y yo creo que bueno lo que estamos viviendo en el mundo cripto supongo que lo habréis hablado a lo largo de esta jornada pero es un tema enormemente interesante desde el punto de vista de que yo me atrevo a decir que estamos una vez más en lo mismo o sea volvemos a vivir otra vez una burbuja en la que hay una serie de gente que se aprovecha y que realmente pues utiliza gracias a toda esta capacidad de llegar muy lejos llegar a millones de personas gracias a la tecnología pues utiliza digamos que práctica que son las que hemos visto en el último escándalo de FTX ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? pues yo creo que tenemos que dar esa tecnología para que en el mundo regulado y en el mundo de la certeza tengamos acceso a activos que son ciertos que son conocidos que son supervisados y donde podemos manejarnos mejor nosotros tenemos una bolsa totalmente digital en Suiza que es mercado CSD ya es totalmente regulada y supervisada por el supervisor por firma y lo que estamos haciendo ahí es básicamente empezar con activos que son nativos digitales que tenemos dos o tres emisiones ya donde participan ya una serie de bancos y están probando cómo utilizar los activos digitales de manera eficiente ¿no? Nikkei tiene que todo lo que lo que te da blockchain en gran medida es una rapidez de ejecución muy importante para nosotros por ejemplo el desafío de la liquidación nos viene encima de manera muy potente porque ahora estamos liquidando en D+,2 como sabéis en Estados Unidos pasamos a D+,1 en el 24 y ya empezamos a oír en Europa intenciones de que D+,1 llegue a Europa también en los próximos años lo cual nos lleva sí o sí a que la tecnología que tenemos hoy en marcha necesita más digitalización porque si no no tendremos seguramente el nivel de certeza que tenemos hoy a la hora de liquidar o sea que necesitamos estar allí necesitamos dar desde el punto de vista de plataformas la capacidad de nuevo supervisar y regulada de tokenizar activos creo que es un tema enorme e interesante para el asesoramiento es decir poder ofrecer una oferta de productos más amplia que las securities tradicionales pero una vez más si tokenizamos algo si algo va al mercado que sea de una manera segura que sepamos dónde está custodiado quien lo cuida y que sepamos tengamos una certeza de que existe y que por lo tanto a partir de ahí tenemos una posibilidad de invertir de manera segura ahí es donde estamos nosotros estamos intentando dar esa base tecnológica para que los mercados se modernicen sean más eficientes más baratos más rápidos pero siempre siempre desde la perspectiva de mercados que están supervisados y que tienen la certeza de que lo que sucede ahí será volátil pero no es lo que estamos viviendo en otras plataformas muy bien bueno me quedo con esa idea si conseguimos que tener una figura equivalente a un depositario central o similar desde un punto de vista de custodia sería un paso fundamental yo creo que nos da tiempo a ver más cosas creo que hemos conseguido revisar pues concepto de asesoramiento temas de oficinas temas de producto tema de tecnología os agradezco enormemente la participación y vuestra colaboración para nosotras ha sido un placer y nos emplazamos o nos emplazamos para el año que viene cuando tengamos el próximo encuentro del sector financiero muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias Gracias. 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 ¿Empezamos? Sí. Muy bien. Pues bienvenidos, buenos días, bienvenidos al encuentro del sector financiero de Deloitte, una edición más, para algunos es la primera edición, para otros ya has venido más veces. Tenemos un panel muy interesante con un título que se llama Regulación, reputación y nuevos riesgos, que aquí podemos hablar de un montón de cosas. Yo creo que el hilo conductor que nos une a todos es la capacidad o la posición de ser autoridad, reguladores, exreguladores, exsupervisores, y la importancia que tiene la regulación, la capa de influencia que tiene sobre la industria cada una de las cosas que hacéis vosotros. Yo creo que vamos a hablar de unos temas que son muy, muy relevantes y muy de actualidad. Creo que algunos de los temas que vamos a hablar van a marcar en gran medida el futuro de la industria, con lo cual espero que sea un panel interesante para todos vosotros. Me oigo con un poco de eco. ¿Vosotros me oís bien? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues con nosotros tenemos a Alberto Ríos, que es director general de Conducta y de Billetes del Banco de España. Dos grandes temas de los que vamos a hablar en cierta profundidad, lo que el tiempo permita. Tenemos a José Carlos García Quevedo, presidente del ICO, que nos ha acompañado en otras ocasiones, y a José Manuel González Páramo, que hoy, este año, está con nosotros en capacidad de consejero de Abanca, por tanto, desde el lado de la industria, pero yo creo que no se puede olvidar su experiencia privilegiada en posiciones públicas como el Banco Central Europeo y otras posiciones. Entonces, me gustaría comenzar hablando del ICO, hablando de la actividad del ICO estos últimos años. Yo creo que en la historia del ICO, por lo menos la historia que yo recuerdo, es una institución que estos últimos, diría, tres, cuatro o cinco años ha ganado una relevancia muy importante en cuanto al mantenimiento de la solvencia y de la liquidez del tejido empresarial español. Ha estado muy presente durante la crisis del COVID, para reforzar precisamente la solvencia y la liquidez de nuestras compañías grandes, pequeñas y medianas, y también durante el conflicto geopolítico con Ucrania. Entonces, aprovechando que estás aquí, quizás nos encantaría oír cómo ha sido esa experiencia de interacción tan activa con la industria y cuál es tu valoración de estos años. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a la audiencia. Efectivamente, el Gobierno ha venido adaptando, adoptando y anticipando una serie de medidas para el apoyo a las rentas de las familias. La última ha sido ayer, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, con el alivio de la carga de las hipotecas para familias vulnerables, para el mantenimiento del empleo con los ERTE durante la crisis sanitaria hasta la actualidad. Y muchas de estas medidas han sido instrumentadas por el Instituto de Crédito Oficial. Esto no habría sido posible sin la colaboración público-privada del conjunto del sector financiero, que de una manera muy eficiente y con toda la capilaridad que tiene y proximidad a los autónomos, a las empresas, ha podido movilizar más de 140.000 millones de euros de financiación en casi 1.200.000 operaciones de avales COVID. Ahora, también tenemos puesta en marcha, desde este verano, la línea de avales Ucrania para mitigar las necesidades de liquidez de las consecuencias económicas de la invasión de Rusia en Ucrania. Empezando por los avales COVID, este éxito también ha sido posible, gracias a la colaboración público-privada del sector empresarial. Ha sido un eje muy importante que hemos trabajado muy estrechamente para anticipar todas las medidas que se podía plantear para atender y mantener el tejido empresarial, como así ha sido y así ha sido reconocido por los agentes económicos. A medida que la crisis sanitaria se alargaba, se tomaron una serie de medidas de solvencia. Voy a recordar las dos ventanas de posibilidades que hubo para extender el plazo de vigencia de las operaciones y las carencias. Una entre noviembre de 2020 y junio de 2021, con el Real Decreto 34 barra 2020. Estamos en un panel de regulación, perdonad la referencia jurídica. Y, posteriormente, entre junio de 2021 y junio de 2022, que es la fecha en el que termina el marco temporal COVID por la Unión Europea, el Código de Buenas Prácticas, que permitía también, en una serie de condiciones, ampliar el plazo de vencimiento de las operaciones avaladas con el Estado. Del conjunto de operaciones, aproximadamente se acogieron un 40 % del 1.200.000 operaciones. Lo relevante y positivo aquí es que el 60 % de las empresas que pudieron haberse acogido a estas extensiones de plazo de vencimiento y carencia, dada la intensidad de la recuperación económica en 2021, que crecimos un 5,1 % y durante este año decidieron, 2022, decidieron no acogerse. Además, en un contexto como el actual, derivado de la invasión de Rusia en Ucrania, de alza de los tipos de interés, los avales COVID, las operaciones de avales COVID, aproximadamente de media, en un 75 %, son a tipos de interés fijo y, por tanto, no supondrá un aumento de la carga financiera de esta financiación. Es también relevante en que hemos hecho con ICO, en la colaboración que hemos tenido con el sector financiero, un seguimiento del crédito ya fuera de los avales COVID, fuera de junio de 2022, cuando poníamos en marcha la línea de avales Ucrania, que ayer el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley, por el que se extiende el plazo de vigencia de la línea de avales Ucrania hasta diciembre de 2023, hasta el próximo año, y desde verano todas las grandes entidades financieras ya están desarrollando en sus redes la oferta de esta línea de avales Ucrania. Pero, aun así, hemos seguido haciendo un monitoring del crecimiento del crédito fuera de los avales COVID y Ucrania y, de acuerdo con los datos del Banco de España, hasta septiembre el crédito a pequeñas y medianas empresas, autónomos, pues ha venido creciendo entre, depende del tramo de financiación, entre un 12% y un 20%, por si fuese necesario adoptar medidas adicionales. Estos son, básicamente, los datos. Siempre se suele preguntar también cuál es el comportamiento de la financiación avalada con ambos avales, de los datos de los avales COVID, los datos que nos referimos sobre el comportamiento y clasificación de riesgo, tomamos como referencia el Banco de España, pero con una interlocución muy fluida con la seguridad financiera, el ratio de dudosidad está por debajo del 5% y es simétrico tanto en la financiación con aval COVID como en la financiación que no tenía avales COVID y la nueva financiación sin avales. Entonces, hay este conjunto de medidas a las que me estoy refiriendo. Si después queréis más información. Perfecto. Pues, muchas gracias, sí. Evidente la relevancia de vuestra actividad estos años. Alberto, flamante director general de reputación y efectivo o billetes, ¿no? Efectivo es. Dos grandes temas de actualidad, ambos dos. Vamos a hablar de los dos. Nos gustaría que nos compartieras tu opinión, ¿no? Estamos hablando de temas realmente de mucha actualidad. El tema de la conducta es un monotema del sector. Luego, José Manuel, nos gustaría que nos dieras tu visión desde el otro lado en el que estás ahora, ¿no? Desde una entidad de crédito, cómo vivís este asunto. Pero es un tema recurrente, ¿no? Tan recurrente como que la industria ayer o antes de ayer se aprobó por parte del Consejo de Ministros, la creación de la nueva autoridad, que es un tema que hemos venido analizando, que hemos venido viendo los impactos que tenía con las entidades y que va a ser un pequeño cambio de paradigma y poniéndonos en línea con otros países que tenían autoridades independientes. Hemos mirado al Reino Unido, hemos mirado a Irlanda, a otros países con distintas configuraciones. Desde el Banco de España, que contáis con uno de los servicios de reclamaciones más importantes, ¿cómo veis este cambio normativo o este cambio en las reglas de juego? ¿Con esperanza? ¿Con desánimo? ¿Cómo lo veis? Con esperanza, seguro. No, gracias, David. Bueno, permíteme que comience haciendo una valoración del sistema que tenemos todavía a día de hoy, ¿no? Y que es el servicio de reclamaciones del Banco de España y que ha tenido un papel fundamental en el modelo de supervisión de conducta que el banco viene realizando todos estos años. En los 35 años de historia del servicio, la verdad es que, bueno, ha resuelto 400.000 reclamaciones y 600.000 consultas y, lo que más importante, bueno, se han conseguido ratios de acatamiento por parte de las entidades con carácter creciente. Es verdad que no es del 100%, pero a día de hoy este índice de acatamiento está en el entorno… está por encima del 70% cuando hace apenas 10 años estaba en el 50%. Pero la función del servicio de reclamaciones va más allá de la función primigenia que tiene el servicio, que es la resolución de conflictos particulares entre clientes y entidades. El servicio nos permite a los supervisores, en primer lugar, la emisión de criterios de buena práctica a partir del análisis de las viles de consultas y reclamaciones que recibimos. Criterios de buena práctica que devienen en norma de obligado cumplimiento en muchos casos. En segundo lugar, es un input fundamental para el diseño de nuestros planes de inspección. Y, finalmente, también nos permite detectar ciertas carencias formativas que puedan tener los clientes bancarios sobre las cuales poner nuestro foco en las iniciativas que tenemos de educación financiera. Por tanto, yo diría que conforme al mandato legal que se le fue dado en su día, que era el que es, pues la valoración que pueden hacer del servicio de reclamaciones en su defensa de los derechos de los clientes bancarios yo creo que tiene que ser necesariamente positiva. Es evidente que la nueva autoridad, la entrada en vigor de la nueva autoridad, va a escoger un cambio en el modelo de resolución de conflictos entre entidades y clientes. Pero también es verdad que el texto que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros sí que introduce una serie de mecanismos para evitar que esto suponga un menoscabo en las funciones de supervisión que tiene atribuidas el Banco de España. Funciones de supervisión que no cambian con ocasión de la entrada en vigor de esta nueva autoridad. ¿Y qué mecanismos son esos? Pues uno primero, aún muy destacado, es que lógicamente nos va a permitir acceso a los supervisores sectoriales a la información que se deriva de las bases de datos de reclamaciones recibidas y resueltas. Y en segundo lugar, todavía más relevante, es que se explicita de manera expresa que la competencia para la emisión de los criterios de una práctica y también de la interpretación de la normativa de conducta sigue siendo una competencia de los supervisores. Esto es algo fundamental para nuestras funciones de supervisión de conducta porque, al contrario, podríamos encontrarnos con dos autoridades que emitirían criterios distintos sobre la misma materia. Y permíteme que concluya diciendo que, lógicamente, el papel del Banco de España en este proceso de transición hacia la notoriedad, lógicamente, será el de una colaboración plena por nuestra parte. Colaboración que, además, está explícitamente prevista en el texto aprobado ayer por cuanto se contempla el establecimiento de un régimen transitorio con obligaciones para los supervisores prudenciales de asistencia temporal. Por tanto, las funciones de supervisión de conducta se siguen manteniendo en el Banco de España y ese aprendizaje que tenéis del servicio de reclamaciones se trasladará a la autoridad conjunta de donde extraeréis conclusiones tanto para vuestra labor de supervisión como para la educación financiera. Es un fruto de un foco de mucha información para vuestra función. Exactamente. En ese sentido, el intercambio de información va a ser fundamental para que la función de supervisión que hacemos siga siendo eficiente, lógicamente. Perfecto. Muchas gracias. José Manuel, seguimos con el asunto de la reputación de la industria. Es un tema que parece como que nos tenemos que llegar como en un nivel medio es el óptimo al que podemos llegar. Me parece que es una industria condenada a no tener unos niveles de reputación altos entre sus clientes usuarios. El tema de la reputación, que es un tema que personalmente me ha afectado, o sea, profesionalmente ha afectado durante varios años, parece como que todo el mundo está de acuerdo en que es un tema de la industria, pero cuando a nivel individual, la industria considera que es mejorable, que he hecho muchas iniciativas, pero a nivel individual, cada entidad considera que individualmente no tienen problemas de reputación. Con lo cual es una especie de situación un tanto extraña. ¿Cómo lo ves tú ahora desde el punto de vista, bueno, con los dos sombreros, si quieres, pues desde la entidad de ahora, ¿cómo ves tú el tema de la reputación? Donde se le exige mucho. Hay un código de buenas prácticas que amplía el contenido, que va a ser obligatorio, que creo que se ha anunciado hoy, que la patronal se suscribe, una autoridad nueva que puede poner sanciones y resolver hasta 20.000 euros. Las demandas por parte de las autoridades son constantes en cuanto a los mayores, a la España vaciada. Es un tema que siempre da que hablar, ¿no? Sin duda, primero, gracias por esta invitación a Deloitte y a ti, David. El de la reputación es un tema que en el sector bancario tiene difícil solución, porque hay algo estructural que hace que el sector bancario nunca pueda ser como el sector de cosméticos u otros que tienen unos índices de reputación muy altos. Ayer miré el RepTrack porque venía a este debate de hoy y el sector financiero y bancario está el último. El último. En pie de igualdad con telecomunicaciones. Y ha sido un pequeño progreso, ¿no? Vamos a ver, porque es un tema relevante, porque al fin y al cabo los concursos de belleza, pues, digamos, tienen su lugar. Es muy importante porque sin buena reputación el sector está en inferioridad de condiciones para captar talento, para captar inversión, para captar capacidad de innovación y, por tanto, de servicio a la clientela. ¿Y por qué tiene recientemente esta reputación? Vamos a ver, no olvidemos que en la crisis financiera llegamos como resultado de muchos comportamientos y errores de todos, reguladores, supervisores, entidades, individuos, pero que se han concentrado en cuanto al scapegoating, en cuanto a la culpabilización al sector, y con mucha razón, porque había muchos problemas de conducta inaceptables en los que se ha ido rectificando. Pero, por ejemplo, durante la pandemia, el papel del sector ha sido realmente relevante, ¿no? Gracias a la innovación que ha permitido por la vía digital llegar a mucha más clientela, como por la colaboración con el sector público. Son unas cifras extraordinarias. El crédito nuevo concedido desde marzo del 20 ha sido de más de un billón de euros. La participación, bueno, millón y medio de moratorias, la participación en los avales que, afortunadamente, hemos podido disponer y otras muchas medidas. Planes de sostenibilidad. El sector está siendo protagónico, aunque no sea contaminante per se, en la transformación verde, o en la transición verde, digitalización, colaboración con correos para permitir llegar a las zonas rurales, allí donde no es económico tener actividad por definición, y tantas otras cosas, incluido el tema de tener sus servicios internos de reclamaciones que luego, posteriormente, se complementaba hasta ahora con el del Banco de España y veremos este nuevo que nos llega que tal funciona. Lleno de esperanza, pero también de interés. Entonces, yo lo que diría es que al sector es fácil estigmatizarlo, pero no sale gratis hacerlo. Es decir, es un sector que tiene beneficios extraordinarios, por tanto, crea ese un impuesto para eliminar los beneficios extraordinarios. Y ya se crea esta imagen de que es un sector rapaz. Es un sector rapaz cuando realmente evoluciona. Lo que ha tenido son pérdidas extraordinarias durante muchos años, con tipos de interés a cero e incluso negativos. Ya ha sido heroico poder hacer una cuenta de resultados que pudiera mantener la actividad. Entonces, yo creo que la estigmatización del sector, que como bien decías, la gente del sector no tiene buena imagen, pero mi banco es el mejor. Esto es lo que los clientes dicen. Por agregación, hay una inconsistencia aquí. Si tu banco es el mejor y el de todos es el mejor, el sector no debería funcionar tan mal. Bueno, no sale gratis. Digo que no podremos tener el sistema financiero mejor al servicio de la sociedad si maniatamos su capacidad de competir por la inversión, por el talento, por la capacidad de innovación. Porque con una reputación limitada, los mejores talentos y las mejores inversiones van en otra dirección. Sí, yo creo que es muy llamativo, gracias, Manuel, el hecho de que en estos años, desde la crisis financiera, se haya producido una recuperación notable del sector bajo todos, gracias o a pesar de la regulación y de la supervisión, mayores báferes de capital, mayor liquidez, mayor actividad frente a la sociedad y prácticamente no evolucionemos. El hecho de que estemos hablando de un impuesto especial extraordinario a la banca, el hecho de que estemos hablando de unos códigos de buenas conductas de adhesión semiobligatoria para mejorar las condiciones de los hipotecados, el hecho de que estemos hablando de una nueva autoridad de conducta, implican que seguimos, para mí, efectos directos de que la reputación no ya en manos de los clientes, que también, pero de cara al gobierno, evidentemente, es un sector que necesita, desde el punto de vista del gobierno, de ser intervenido y corregido porque el mismo no es capaz de hacer las cosas del todo bien. Uno de los temas que mencionabas era el tema de las cosas positivas que hace el sector, es el tema de la sostenibilidad, el apoyo a la transición ecológica y el ESG. Es otro de los grandes temas del ICO, las líneas que tiene de apoyo al sector, a la industria y a la sociedad en cuanto al ESG. También nos encantaría que nos pudieras contar cómo, desde una iniciativa fundamentalmente de política pública, cuál es el posicionamiento del ICO en un tema tan relevante y en el que se le pide tanto a esta industria como es ESG. Bueno, nada más empezar la pandemia y la crisis sanitaria, el ICO empezó apostando por la sostenibilidad y adoptamos una política de sostenibilidad en marzo-abril de 2020 muy ambiciosa, que pasaba por un diseño que se plantea como Banco Nacional de Promoción al estilo de la KFW o la BPI alemana o la BPI francesa, con un doble reto. Por un lado, liderar y acelerar la transformación del modelo de crecimiento de nuestras empresas con el sector financiero y estar a la vanguardia de esa transformación. Pero como Banco Público también tenemos la obligación de no dejar a nadie atrás, favorecer una transición gradual, equilibrada, para que esa transformación pueda llegar a todas las empresas de todos los sectores y hay que ser conscientes del tejido empresarial en España, de pequeñas y medianas empresas, autónomos, etcétera. Eso es un doble reto. Después lo planteamos con tres ámbitos muy claramente. ESG es gobernanza interna y gobernanza en nuestras relaciones con nuestros stakeholders. Es medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y es también social, para favorecer la cohesión social y territorial en nuestro país. Y estos tres ámbitos, además, lo tenemos que plantear con un triple alcance. en España, fundamental, y concentrarnos en España, pero también tenemos que tener en cuenta la Unión Europea y un enfoque multilateral, ser capaces de apoyar a todas nuestras empresas en sus inversiones en España, en el ámbito de la Unión Europea y también en sus inversiones internacionales. Por eso, en nuestra estrategia 2022-2027 hemos incluido la sostenibilidad como un eje central, con el objetivo de que, en la tendencia, el 40% de la nueva financiación que hagamos como grupo, y me estoy refiriendo a ICO, como Banco Nacional de Promoción, y a AXIS, nuestra filial de capital riesgo y venture capital, sea sostenible en estos tres ámbitos, a medio y largo plazo. Tomando como referencia, por un lado, el plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno, y por otro lado, el marco financiero plurianual y los fondos Next Generation de la Unión Europea. Por eso, desde 2020 nos empezamos a acreditar como implementing partner de la Unión Europea para ser capaz no solo de colaborar con ministerios, comunidades autónomas en la instrumentación de la financiación disponibles para el tejido empresarial, sino también directamente con el Banco Europeo de Inversiones, con el Fondo Europeo de Inversiones o con presupuesto de la Comisión Europea. Y esto lo incorporamos en nuestra actividad, no solo en la gobernanza, con una task force inicial, ahora reconvertida en una comisión de sostenibilidad que implica, evidentemente, a todas las áreas, al activo, al pasivo, pero a la regulación también en la Dirección General de Riesgo, donde el Banco de España también está teniendo un liderazgo con test, etcétera, muy relevante para ver el impacto que podría tener la taxonomía de la Unión Europea, los estándares internacionales que adoptamos. Y todo esto lo incorporamos en nuestra actividad de activo con préstamos verdes, préstamos vinculados con KPI a la sostenibilidad medioambiental y social siempre, en inversiones de empresas españolas en España y en el exterior, siempre sometidos a auditoría de estándares europeos e internacionales y tenemos un buen performance en materia de lo que estamos haciendo en sostenibilidad, que estamos ya por encima de este 40%, con el compromiso también de facilitar esa transición justa. Y lo hacemos tanto en financiación directa, con Project Finance, con nuestros avales técnicos en licitaciones, pero también con el sector financiero, que siempre es fundamental por la capilaridad, a través de nuestras líneas de mediación, donde hemos incorporado un anexo de sostenibilidad para que en el tejido empresarial pymes y autónomos se vayan familiarizando en un reporting de estos indicadores. Y, por el lado del pasivo, somos un referente en emisión de bonos sostenibles. Llevamos ya 13 emisiones de bonos sostenibles, 9 sociales y 4 verdes. Todos los años hacemos una emisión de bonos verdes y otra de bonos sociales. Hicimos una extraordinaria de bonos sociales en el marco de la pandemia, donde hemos podido obtener más de 6.550 millones de euros, que supone una movilización de casi 15.000, 20.000 millones de euros en proyectos en España y en el exterior, con un framework del bono social y bonos verdes sujeto a los estándares de regulación de ICMA, que está en nuestra página web, y la evaluación de impacto, que es muy importante también llevarlo a cabo, que nos permite indicar cuántas emisiones de CO2 hemos reducido en el impacto en el cambio climático. Unas 700.000 toneladas de CO2 se han evitado, o desde el punto de vista social, cuánto empleo mantenemos o generamos en términos de jornada laboral completa en base a estas emisiones, y es casi 480.000 empleos, y en cuántos proyectos de empresas, sobre todo pymes y autónomos, en distintas comunidades autónomas, hemos facilitado con estas emisiones, que son 80.000. Es decir, en materia de sostenibilidad, nuestros inversores de estos bonos son internacionales, son muy exigentes, esa exigencia es buena, nos sometemos a los estándares europeos con la taxonomía e internacionales, generalmente reconocidos, pero permítanme terminar con el doble reto que tenemos. Queremos liderar, y en esto es muy importante trabajar coordinadamente con el sector financiero, y también sin dejar a nadie atrás, facilitando una transición gradual en materia de sostenibilidad. Muchas gracias. Papel sin duda muy relevante para formular el ESG en España. Alberto, el otro gran tema, aparte de la reputación y la autoridad, el efectivo, los billetes, el euro digital, las criptomonedas, es un tema por el que podemos estar hablando una hora, porque cada uno de esos tiene mucha miga. ¿Cómo desde el Banco de España estáis viendo tu visión? Porque tienes una visión al asunto de los billetes o del efectivo, solamente se dedica al Banco de España, no tiene competencia, tiene una visión privilegiada. ¿Cómo veis la relación entre el efectivo o la necesidad de evolucionar hacia un euro digital para el mundo, luego vamos a hablar de tecnología si nos da un poco de tiempo, para el mundo online, donde vemos que hay un creciente uso de medios digitales de pagos, los que sean públicos, privados, y en esta transición entre el euro físico, que hemos tenido durante 20 años, al euro digital? ¿Cuál es tu punto de vista o el punto de vista del Banco de España? La pandemia ha acelerado la tendencia que ya habíamos anticipado de un mayor uso de los medios de pago digitales por parte de los ciudadanos. Pero también es cierto que el euro físico, los billetes, siguen teniendo todavía un importante rol como reserva de valor ante eventos o circunstancias extraordinarias. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con ocasión del estallido de la guerra en Ucrania, que ha generado, por ejemplo, un incremento muy importante de la demanda de efectivo en países como Alemania o Austria. Por tanto, este es el principal reto que los bancos centrales, en colaboración con los agentes privados, que mantenemos esta red de distribución de efectivo de billetes, pues tenemos. Es un reto muy importante porque tenemos que conseguir implementar y mantener redes de distribución de efectivo que permitan, por un lado, atender la operativa diaria ordinaria, pero, por otro lado, también hacer frente a estas situaciones inesperadas o contingentes. Y esto no es sencillo. Esto es un tema en el que estamos trabajando en la edición general, como decía, en colaboración con los agentes privados. Mencionabas el mundo cripto. Bueno, si atendemos, lógicamente, a la capitalización de mercado o al peso que tienen las stablecoins hoy día, podemos decir que no es aún un problema en términos de estabilidad financiera o de transmisión de la política monetaria. Pero es cierto que su uso, por parte de particulares, ha crecido de forma muy significativa y, por tanto, para nosotros, para el banco, vemos con gran preocupación desde el punto de vista de la protección de los consumidores este incremento en la inversión por parte de particulares. Entonces, mencionabas MICA, el reglamento futuro europeo MICA, que está en proyecto de aprobación. Lógicamente, tiene que tener un papel determinante en lo que es la supervisión tanto de la emisión como de la provisión de servicios de criptoactivos. El problema que tenemos es que no va a tener una entrada en vigor inminente. Y luego, por otro lado, en mi opinión, incluso cuando tengamos MICA en vigor, yo creo que la supervisión de criptoactivos va a suponer un reto para los supervisores muy importante. Yo querría recordar unas palabras que dijo recientemente Andrea Enria, el presidente del Mecanismo Único de Suprevisión del Banco Centro Europeo, en esta misma línea, resaltando la inexistencia de una cultura de riesgos en ese tipo de entidades o la complejidad derivada de su actividad transfronteriza o resaltando también los riesgos que existen desde el punto de vista de lo que es el consumidor. Entonces, en este contexto, por un lado, una demanda creciente de la sociedad del uso de medios digitales y, por otro, la explosión del mundo cripto, pues es en el contexto en el que numerosos bancos centrales, entre ellos el Banco Centro Europeo, está pensando, está trabajando en el posible lanzamiento de un instrumento de pagos digital, pero que cuente con dos ventajas fundamentales que no tienen otros y que comparten con los billetes, con el efectivo, y que son, lógicamente, un instrumento de curso legal, de generar aceptación y, por otro lado, con el respaldo del Banco Central. En mi opinión, con independencia de la complejidad técnica, que, lógicamente, va a requerir su posible implementación, yo creo que habría dos aspectos que debemos tener en consideración en el diseño final de este euro digital. Uno de ellos es que, lógicamente, no puede generar problemas en términos de estabilidad financiera. Como sabéis, se está trabajando en establecimiento de límites, al saldo que un particular puede tener en el futuro en un euro digital, precisamente para garantizar que no se pone en riesgo la capacidad de financiación, por ejemplo, de las entidades bancarias y, por tanto, de su capacidad de provisión de crédito. Pero un segundo aspecto, yo creo que también que es muy relevante, es que este diseño final del euro sea un diseño que impulse la innovación, que permita generar nuevos casos de uso de este euro a futuro, porque creo que es la única manera por la cual este euro digital gozaría de una general aceptación no solo por parte de los ciudadanos, sino también por parte de todos los agentes económicos, en particular de las entidades financieras también. En definitiva, se trata de que las entidades financieras no vean este euro digital como una amenaza, sino como una oportunidad también para ellos. Sí, es un tema muy interesante. Yo creo que hemos estado en el Banco Central Europeo de muchos años, pero es verdad que la sensación que tengo es que el Banco Central Europeo en este proyecto se parece más a una startup que a un banco central, porque realmente definir el concepto del dinero público junto con la tecnología, que no necesariamente es algo con lo que convive muy bien, y evidentemente yo creo que se trata de evolucionar lo que entendemos por dinero, por CDBC, con atributos nuevos que la tecnología permite. José Manuel, ¿tú cómo ves el tema del euro digital, el proyecto del euro digital? Realmente poco que añadir a lo que ha dicho Alberto. Yo creo que quizás algún punto que no ha abordado es el papel internacional de la moneda, porque hace falta en un mundo que se digitaliza crecientemente en pagos que haya algo parecido, vamos a llamarle un billete digital, que es de lo que nos has hablado, respaldo del Banco Central y curso legal. Pero a partir de ahí los interrogantes son cómo evitas que sea un sustitutivo muy potente de los depósitos, porque afecta a todo el canal del crédito, y posiblemente a la transmisión de la política monetaria. Por eso tiene todo el sentido estudiarlo y invertir todo el tiempo que sea necesario en explorar el diseño concreto. Y luego, en un momento en el que alguna gran potencia parece que va por delante de otras en su intención de lanzar esta moneda, bueno, este concepto de autonomía estratégica también hay que entenderlo en la dimensión de los pagos y los pagos digitales. Por otra parte, si esto no existe, habrá algún momento en el que alguna stablecoin regulada o menos regulada se convierta en un instrumento de general aceptación y puede estar fuera del control de las autoridades de la zona del euro, cosa que no genera especial tranquilidad. Así que, por toda clase de razones, yo creo que tiene muchísimo sentido que el BC invierta mucho esfuerzo y tiempo en pensarse bien el diseño antes de ponerlo en marcha. Yo creo que estamos a un año de que termine la fase de investigación y luego ya veremos qué pasos se dan. Pero poco que añadir a lo que ha dicho Alberto. Yo creo que ha ganado tiempo, ¿no? Yo creo que el proyecto ha ganado tiempo entre que la capitalización del mundo cripto ha bajado los escándalos que estamos viendo. Mika entra en vigor el año que viene, pero tendrá un plazo de adaptación. Los otros de veces en el mundo tampoco parece que estén cogiendo una atracción tremenda. Pues yo creo que el BC tiene tiempo para hacer los deberes que creo que no son fáciles porque realmente las posibilidades son, no voy a decir infinitas, pero son muchas cuando uno se pone a pensar en los posibles casos de uso tanto para el sector privado como para el sector público. Yo creo que es uno de los proyectos más interesantes que hay sobre la mesa, ¿no? Hablabas del nivel de adopción del mundo cripto. Estábamos viendo los gráficos de adopción. Son muy parecidos a la ola de Internet. O sea, el uso de las monedas, de las criptomonedas por clientes es muy parecido. En España había una encuesta que decía que cerca del 8 o el 10%, creo, del Banco de España se adoptó. Llegó a tener 3 billions, ¿no? 3 trillions de capitalización. O sea, realmente eso ha bajado. Yo creo que el Banco Central Europeo tiene más tiempo para el diseño de la moneda, ¿no? Bueno, estamos casi terminando, aunque íbamos un poco con retraso. Nos quedaba el tema de la tecnología. Quizás por terminar con este tema que quería hablar con vosotros del uso de la tecnología, lo que está saliendo siendo recurrente en los paneles. Por terminar, la posición del ICO en cuanto al apoyo a la transición también hacia la tecnología está siendo muy importante. ¿Nos podías comentar qué iniciativas habéis lanzado? Muy bien. Yo quería simplemente insistir en que la tecnología, las infraestructuras tecnológicas, el grado de penetración de 5G, de Internet, etcétera, y sobre todo la vanguardia que tiene el sector financiero español, es lo que hizo posible la movilización de tanta financiación en tantas operaciones de la línea de avales COVID. Nosotros, con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, estamos llevando a cabo iniciativas con la Secretaría de Estado de Digitalización, el Kit Digital, que está siendo uno de los programas con mayor rapidez en la implementación y llegando a muchísimas empresas. Y, a través de nuestra filial AXIS, por poner un ejemplo y no extendernos, hemos promovido el pasado año Fondico Nestec, que es un fondo de capital riesgo y private equity scale-up, para favorecer la creación de unicornios españoles. Y, a lo largo de este año 2022, ya hemos empezado a tener resultados con el cierre de tres operaciones, movilizando en conjunto, en colaboración público-privada con grandes empresas españolas y gestores profesionales, muy focalizados en digitalización e inteligencia artificial, algoritmos verdes, etcétera, casi 540 millones de euros, entre otras muchas iniciativas. Con la ley de startups y emprendimiento de empresas emergentes, también el clima de negocio ha mejorado. Hay un consenso analizado en el sector y en las distintas asociaciones y estamos estudiando nuevas iniciativas a este respecto. Perfecto. Pues, muchas gracias. Si os parece, aunque teníamos alguna pregunta más, lo vamos a dejar. Aquí no vamos a tener al gobernador esperando. Los teloneros tienen que saber cuándo tienen que irse. Así que, muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. Gracias. Buenos días o buenas tardes. Estamos en el límite entre la mañana y la tarde, con lo cual vamos a proceder a la clausura, a una clausura acorde con el nivel que han tenido estas jornadas. Quiero, desde el periódico de ABC, agradecer a Deloitte y a la Sociedad de Transacción el que podamos haber hecho posible un año más este encuentro y un encuentro del nivel tan extraordinario como el que hemos vivido. Realmente hay que dar enhorabuena al plantel de lujo que hemos tenido aquí con los primeros ejecutivos de los 10, 12 mayores bancos de España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente del BCE, varios directivos, incluyendo la subvernadora del Banco de España y, como digo, ahora Pablo Hernández de Cos, podrá darnos su visión. Bueno, creo que para un medio de comunicación es interesante apoyar estas iniciativas desde la posibilidad que tienen de esa mirada multifocal, por así decirlo, al momento que estamos viendo tanto cómo afecta al propio sector, que, lógicamente, a muchos de los que están aquí les interesa mucho la dinámica propia del mundo financiero, pero también cómo nos afecta a todos los demás y creo que ha sido tocado con suficiente desarrollo. Un sector, además, que por circunstancias que ahora no vienen al caso, pero está señalado políticamente en estos momentos e imagino que tiene necesidad de explicarse. Es un alivio, además, saber que las dudas, las incógnitas que nos hacemos los profanos al final son las que tienen también los especialistas y que si la palabra que sale aquí es la incertidumbre, porque hay cosas que creíamos hace seis meses que no van a ocurrir nunca y ahora es una probabilidad, porque hay una complicación que es indudable en relación a la inflación, los tipos, la ralentización del crecimiento, el consumo, lo que se quiera. Pero el análisis se queda en cuánto de grande es esta complicación, no sobre su negación. Pero sí que parece que hemos podido soportar mejor que peor la situación del último año, año y pico, y hay que tener la confianza de que superaremos toda esta fase con cierto aguante, por así decirlo, y con cierta resistencia de todos los sectores. Como digo, el gobernador, tienes la palabra. Adelante. Muy buenas tardes. Yo utilizo lo de buenas tardes. Mi padre decía que a partir de las doce es buenas tardes, así que buenas tardes. Muchísimas gracias por supuesto a los organizadores por la invitación a estar una vez más en este foro, que creo que nos brinda una oportunidad anual de discutir efectivamente cuáles son los retos, también cuáles son las oportunidades del sector bancario español. Voy a tratar de hacer una presentación de cómo vemos en el Banco de España esta situación, una presentación breve, porque creo que ayer la subgobernadora ya hizo una extensiva presentación sobre el contenido de nuestro informe de estabilidad financiera. Yo voy a tratar de subrayar algunos de los aspectos que me parecen más importantes y, como siempre hago, me van a permitir que comience con el final. Estamos en una situación muy compleja, con escenarios macroeconómicos que hemos ido revisando todos los analistas a la baja, que al sector financiero le pillan en una situación inicial buena, como luego voy a tratar de subrayar con distintos datos, pero creo que no debemos dejarnos llevar por los beneficios de corto plazo que claramente el sector bancario está teniendo. Los beneficios de este año van a ser muy elevados, como sabemos, pero con retos de medio plazo como consecuencia de las posibles consecuencias de esos riesgos que se van a materializar. Algunos ya se han materializado que tendrá consecuencias negativas sobre los beneficios de medio y largo plazo. Y, por tanto, el principal mensaje para el sector debe seguir el de mantener, aumentar la resiliencia en este año en particular, para precisamente afrontar en mejor situación los años venideros. Bien, toda presentación sobre la situación actual tiene que empezar con la macro. Bueno, estamos en un contexto en que los riesgos, este es el principal mensaje de nuestro informe de estabilidad financiera, los riesgos para la estabilidad financiera a nivel global, a nivel del área del euro y, por supuesto, también en el caso español, han aumentado significativamente desde la invasión de Ucrania por Rusia. Y son precisamente estos, los de carácter geopolítico, los que están en el frontispicio de los riesgos para la estabilidad financiera y, en particular, aquellos ligados a la incertidumbre, como se decía antes, sobre la duración y la posible escalada de la guerra. El principal canal de transmisión de la guerra también sabemos cuál ha sido, que tiene que ver con el incremento de los costes energéticos, una especie de crisis energética, también de materias primas alimenticias que estamos viviendo, lo que ha provocado un repunte de la inflación muy importante, un repunte que ha sido significativamente más elevado del que esperábamos los analistas previamente, incluidos los bancos centrales, y que, además, se ha ido generalizando y también ganando en persistencia. Y esto, evidentemente, es lo que explica, en buena medida, la reacción de la política monetaria que, básicamente, todos los bancos centrales del mundo están reaccionando de una manera muy contundente con el objetivo, precisamente, de evitar que este repunte de la inflación tan significativo, de tanta magnitud, con tanta persistencia, acabe siendo todavía mucho más permanente y acabe, sobre todo, afectando a las expectativas de inflación de largo plazo, que haría mucho más difícil la corrección del mismo. Esto, evidentemente, tiene unas consecuencias en términos de enderucimiento de las condiciones de inflación y, por tanto, mayor inflación, por un lado, con endurecimiento de las condiciones de financiación, va a tener unas consecuencias negativas sobre la capacidad de los hogares y de las empresas de devolución de sus préstamos. Le voy a dedicar una parte importante de mi presentación a esta cuestión. Y, en esta situación, como digo, no es sorprendente en absoluto que todos los analistas hayan ido revisando progresivamente a la baja las perspectivas de crecimiento económico. Insisto, no solamente las de la economía española, también las del área del euro, incluso las de la economía global. Ayer se presentaron, precisamente, las últimas previsiones de la OCDE, pero hace solamente unas semanas también vimos publicadas las del FMI y fueron en esta misma dirección. Todo ello, como se decía también antes, en un entorno de una elevada incertidumbre. Y esa incertidumbre, la valoración que hacemos hoy, es que sigue produciendo riesgos a la baja sobre el crecimiento económico y al alza sobre la inflación. Y esto, evidentemente, tiene que ser tenido en cuenta en el manejo de las políticas económicas, pero también en la actuación de las distintas instituciones, en este caso, en particular, de las instituciones bancarias. Bien, ¿cuál es el impacto de este contexto tan complejo sobre el sector bancario? Me van a permitir que divida la explicación que damos desde Banco de España a esta pregunta en dos partes. Una, si me permiten, de equilibrio parcial, en el que voy a ir tratando de desgranar brevemente cuál es el impacto potencial de esta situación sobre los hogares, sobre las empresas no financieras e incluso sobre el sector público, para luego adoptar una perspectiva más de equilibrio general en un marco de pruebas de estrés que hacemos habitualmente en los supervisores bancarios y que hacemos y publicamos regularmente en el Banco de España, precisamente en nuestro informe de estabilidad financiera, para darles una visión más global de equilibrio general, por tanto, de ese potencial impacto. Empecemos con el caso de los hogares. Esta crisis que estamos viviendo en este momento ha pillado a los hogares en una situación mejor. Los hogares han experimentado mejoras sostenidas de su renta bruta en los últimos trimestres, al menos en términos nominales. Ahora voy a hacer esa matización cuando hable, en términos reales, también de las rentas brutas. Y esto tiene que ver, sobre todo, con el buen comportamiento del mercado de trabajo. El mercado de trabajo, el empleo, en concreto, nos ha ido sorprendiendo al alza y mantiene un dinamismo todavía notable en la situación actual. Un número, segundo trimestre de 2022, renta bruta disponible de las familias, en términos nominales, insisto, se situaba un 3,2% por encima del nivel previo a la pandemia. Hay que recordar que, por ejemplo, en términos de PIB, como sabes, de PIB real, todavía no hemos recuperado el nivel previo a la pandemia. Sin embargo, en términos de la renta bruta disponible de los hogares, en términos nominales, sí que se ha alcanzado, está incluso 3,2 puntos por encima. Bueno, a pesar de esta buena situación de partida, evidentemente, tanto el incremento de los costes de financiación como la elevada inflación va a tener un efecto negativo, va a generar un deterioro de la situación económica financiera de los hogares. Y me gustaría subrayarlo, porque creo que este es el colectivo en el que debemos focalizarnos, en particular de los hogares de menor renta, porque sabemos, tenemos mucha evidencia ya, de que este episodio inflacionista que estamos viviendo está afectando particularmente a las rentas más bajas. Estimamos que la inflación media acumulada durante 2021 y 2022 supondría un incremento promedio del gasto de los hogares en el entorno del 3,9%, pero que supera o llega a superar el 10% en el quintil de familias de menor renta. Y esto ya está teniendo algunas consecuencias sobre el patrón de actuación de los hogares. Lo que estamos observando es que para aquellas familias que tienen capacidad de ahorro, lo que se ha visto reducido de una manera significativa es esa capacidad de ahorro en los últimos trimestres, mientras que en el caso de las rentas más bajas, que no tienen esa capacidad de ahorro, por tanto, lo que está ya viéndose es una reducción del consumo de bienes no energéticos. En cuanto al impacto del aumento de los tipos de interés, ese incremento, ese deterioro de las condiciones de financiación, creo que hay que destacar un aspecto muy importante, que es el hecho de que la traslación que estamos observando de los tipos de los mercados monetarios a los tipos que son relevantes para los hogares y para las empresas por parte del sector bancario está siendo claramente más reducida que en episodios de endurecimiento de la política monetaria previos. Y esto podría estar vinculado, aquí hay un análisis todavía que está pendiente, pero podría estar vinculado a la amplia liquidez y también a los elevados ratios de depósitos sobre el crédito del sistema bancario en la situación actual. Si tomamos, por ejemplo, en el caso de los hogares, el crédito para adquisición de vivienda, la traslación a las nuevas operaciones, estimamos en el Banco de España que ha sido de alrededor del 30% en relación con los cambios que ha sufrido su tipo de referencia, tomando, por ejemplo, el swap de tipos de interés a 20 años. Y este 30% contrasta con una transmisión de prácticamente el 100% que vivimos en esta clase de préstamos en el ciclo de subidas de 2010. Lo mismo en relación con el stock. Lo que estamos viendo es que la velocidad de transmisión del Uribor a 12 meses, que es, como saben, la variable más relevante en este contexto, al coste medio de la deuda viva entre diciembre del año 21 y septiembre del año 2022, es decir, con los datos más recientes, ha sido inferior, ha sido alrededor de un 16% inferior a la que se experimentó en el año 2005, que fue de alrededor del 26%. Y esto, por supuesto, que tiene que ver en parte con el hecho de que, evidentemente, durante los últimos años se han contratado un número de hipotecas a tipo fijo muy elevado, pero existen también otro tipo de causas que, insisto, están todavía por analizar. Bien, en todo caso, en el Banco de España hemos hecho una simulación de cuál sería el impacto de un incremento de, digamos, por ejemplo, 300 puntos básicos del Uribor. Les recuerdo que el Uribor a 12 meses ha subido, en lo que va de años, en más de 325 puntos básicos, lo cual nos da una aproximación, por tanto, de cuál podría ser el impacto una vez que esa transmisión de la política monetaria sea plena también al crédito de los hogares. Y ese incremento del Uribor, como digo, de 300 puntos básicos, elevaría los gastos financieros netos de los hogares, de los hogares endeudados, por supuesto, en un importe equivalente al 2,3% de su renta, insisto, una vez que se actualicen plenamente las condiciones de los préstamos a tipo variable. Esta misma perturbación generaría, además, un incremento en casi cuatro puntos porcentuales del porcentaje de hogares con carga financiera neta elevada, hasta aproximadamente el 14%, y todos estos efectos serían, además, más intensos de nuevo en los hogares endeudados de menor renta. Me van a permitir un comentario sobre el sector inmobiliario, que, como sabemos, también es un sector muy relevante para el sector bancario y también, en términos generales, para la economía. Un transmisor, por tanto, también muy relevante de la política monetaria del Banco Central Europeo. Aquí vemos también señales incipientes de ralentización, y lo estamos viendo en prácticamente todos los indicadores, en las compraventas de vivienda, en el nuevo crédito para la compraventa de vivienda, en los visados de obra nueva, quizá en particular, y en el saldo vivo de crédito concedido al sector de la promoción y de la construcción, e incluso, y aunque en menor medida, en los precios de la vivienda. Hay que subrayar aquí que son señales incipientes, moderadas, pero también hay que tener en cuenta que en otras geografías, en particular en Estados Unidos, uno de los principales mecanismos de transmisión de la política monetaria en el contexto de endurecimiento de la política monetaria actual está siendo, precisamente, el sector inmobiliario. Afortunadamente, como siempre repito, el sector inmobiliario se enfrenta a esta crisis en una situación de muchos menores desequilibrios. Nosotros publicamos habitualmente, como saben, las estimaciones sobre los potenciales sobrevaloraciones del precio de la vivienda, y los valores son solo ligeramente positivos en contraste con los que estimábamos para el año 2007, en el que, desafortunadamente, los desequilibrios en precios, pero también en cantidades, eran muy importantes. Pasando al sector empresarial, de nuevo, al igual que en el caso de los hogares, la recuperación de la facturación y de los beneficios ha continuado durante la primera parte del año 2022, y además ha sido particularmente el caso en aquellos sectores que habían sido más afectados por la pandemia y que se han visto en este nuevo contexto de eliminación de las restricciones, una vez que se aliviaron las consecuencias de la pandemia, han sido los que más se han beneficiado de esa eliminación de las restricciones sanitarias. Con los datos más recientes, solo apreciamos señales de deterioro durante los primeros meses del año en los sectores más sensibles a los costes energéticos y también en aquellos menos afectados por la evolución de la situación sanitaria y algunos ejemplos son, por ejemplo, la industria química, la fabricación de plásticos, el sector maderero o el metalúrgico. Como en el caso de los hogares, en el crédito bancario nuevo a empresas, también estamos observando que, en líneas generales, la transmisión de los tipos de interés de la política monetaria está siendo notablemente más lenta que en el pasado. El coste medio del saldo vivo se ha incrementado entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022 en alrededor de un 25%, cuando en el año 2005 esa transmisión fue del 61% en el periodo igualmente equivalente. Aquí, muy probablemente, las razones tienen que ver con la estructura de la financiación de las empresas, que ha cambiado claramente en los últimos años, con un menor peso del crédito con tipos revisables a corto plazo, como consecuencia del largamiento de la vida media de la deuda, pero también como consecuencia de las operaciones avaladas por el ICO, que, como saben, tienen plazos relativamente largos y predominantemente a tipo fijo. En cualquier caso, por supuesto, como en el caso de los hogares, conforme continúen moderándose y endureciéndose las condiciones monetarias y avance la amortización de las operaciones existentes, lo normal sería observar traslaciones más altas que las registradas hasta la fecha. De nuevo, aquí hemos hecho algunas simulaciones de cuál podría ser el impacto sobre la fragilidad financiera de las empresas no financieras españolas, aumentos de los tipos de interés, y los resultados de esas simulaciones nos dicen que ascensos en los tipos de interés, de nuevo, de 300 puntos básicos, supondrían un incremento de la ratio mediana de carga financiera de las empresas con deuda de entre 2,6 y 5,6 puntos porcentuales en función del grado de renovación de la deuda a corto plazo y también aumentaría de una manera no despreciable la proporción del total de la deuda corporativa en manos de empresas con presión financiera elevada. Déjeme un minuto también para subrayar las consecuencias que el endurecimiento de las condiciones de financiación tiene para las administraciones públicas. Hay que empezar diciendo, por supuesto, que la economía española mantiene un déficit público elevado, en particular un déficit público estructural elevado, un endeudamiento, una ratio de endeudamiento público sobre PIB también muy elevada que supera los 118,4% del PIB. Y, por tanto, constituye esta una de las principales vulnerabilidades de la economía española frente al deterioro de las condiciones de financiación y que, además, dejan sin margen fiscal a las autoridades para afrontar consecuencias más adversas de la crisis actual. Pues bien, las últimas previsiones del Banco de España incorporaban ya un repunte significativo de los tipos de interés, de los tipos de interés a diez años, del bono a diez años público, desde el 0,3% que teníamos a mediados del año 2021 al entorno del 3,6% previsto para 2024. Y todo esto, teniendo incluso en cuenta que la duración media, la vida media de la deuda pública en España ha ido aumentando y está prácticamente en ocho años, lo cual alivia al menos el efecto de corto plazo de los tipos de interés, lo que va a provocar o provocará un aumento estimado de 0,7 puntos porcentuales en el coste medio de la deuda pública española y de alrededor de 0,6 puntos porcentuales de la carga financiera sobre PIB, que son, de nuevo, magnitudes en absoluto despreciables. Y por eso, desde Banco de España, seguimos enfatizando que la política fiscal en el actual contexto sí tiene un papel que jugar, pero tiene que jugar un papel absolutamente distinto del que jugó durante la pandemia. Las medidas ahora tienen que ser focalizadas, en particular en los hogares de rentas más bajas, también en aquellas empresas que están viéndose más afectadas por la crisis energética. Las medidas, además, tienen que ser de carácter puramente temporal para no aumentar el déficit estructural, que, como decía antes, es ya muy elevado. Y desde Banco de España, además, pensamos que el proceso de consolidación fiscal debe iniciarse ya. En el año 2023 creemos que hay una buena oportunidad de lanzar un mensaje muy potente en términos de reducción de este desequilibrio de las finanzas públicas cuando, al mismo tiempo, contamos con un instrumento que son los fondos europeos que no contribuyen al deterioro, por supuesto, de las finanzas públicas que pueden seguir alimentando y teniendo un impacto macroeconómico positivo. Por tanto, ese mensaje de iniciar el proceso de consolidación fiscal es quizá el más relevante desde nuestro punto de vista. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de este entorno de deterioro de la situación macrofinanciera de los hogares, de las empresas no financieras, también del sector público para el sector bancario? Bueno, aquí hay que empezar diciendo que la situación del sector bancario ha claramente mejorado. Era ya significativamente mejor al principio de la pandemia, ha incluso mejorado durante los últimos dos años. Y, por supuesto, en esto hay que hacer dos consideraciones relevantes. Por una parte, el papel que ha jugado la regulación bancaria, la modificación de la regulación bancaria de los últimos diez años, que ha sido absolutamente crucial para aumentar la resiliencia del sector bancario. Y, en segundo lugar, también, como no, el papel que ha tenido esa política fiscal en todos los países para aislar, de alguna manera, el sector bancario vía aseguramiento de las rentas de hogares y empresas no financieras durante la crisis para que no se produjera un deterioro de la estabilidad financiera, al menos a través del canal bancario. Déjenme darles algunos números que creo que ilustran bien esta afirmación de que el sector bancario tiene una buena situación de partida. En primer lugar, la calidad de los balances bancarios ha incluso mejorado en los últimos dos años. Miremos, por ejemplo, la ratio de dudosos de los préstamos bancarios al sector privado. Se sitúa en junio de 2022 en el 3,8%, que son niveles no observados desde diciembre de 2008. Los préstamos en vigilancia especial representan actualmente un 7,2% de la cartera de préstamos al sector privado, que ya están por debajo del máximo del 8,1% que alcanzaron en septiembre del año pasado, en septiembre de 2021, aunque es verdad que todavía siguen en registros más elevados que los observados antes de la pandemia, 5,9%. Activos adjudicados, incluso en este contexto tan complejo que les describía al principio de mi intervención, han seguido reduciéndose en aproximadamente 4.600 millones de euros en la primera parte del año y un descenso que además se ha producido de forma generalizada en todas las entidades. Préstamos del Instituto de Crédito Oficial del ICO, que es verdad que continuaron mostrando un cierto deterioro en la primera parte del año, pero a un ritmo claramente menor que lo observado en semestres precedentes. Mientras que, sin embargo, los préstamos vivos vinculados a moratorias vencidas mejoraron incluso ligeramente su calidad crediticia. Primer punto. Segundo punto. La rentabilidad ha continuado también mejorando cualquier métrica que queramos utilizar. El resultado neto del sector en el primer semestre de 2022 fue un 16,3% superior al del año 2021. Esto sitúa el ROE en el 10%, superior en más de un punto porcentual al ROE sin extraordinarios, eliminando en todo caso los beneficios extraordinarios en particular del año 2021, que se observó 12 meses antes y, muy importante, más elevado que el coste de capital que estimamos para el primer semestre del año, que fue de alrededor del 7%. Los resultados del tercer trimestre para las entidades cotizadas confirman, además, la evolución favorable de la rentabilidad bancaria, aunque también, evidentemente, sería esperable un incremento del coste de capital como consecuencia del incremento de los tipos de interés libres de riesgo del mercado. Principales determinantes que se encuentran detrás de esta mejora de la rentabilidad lo conocen perfectamente. Fundamentalmente, los incrementos del margen de intereses y de las convicciones que en ambos casos han aumentado a tasas del 10% en tasa interanual. Y, por su parte, las pérdidas de deterioro por deterioro del sector se mantuvieron relativamente estables en el primer semestre del año en comparación con el año previo y en un nivel similar a junio de 2018 y junio de 2019. Solvencia, por supuesto, la tercera variable muy importante, la ratio de capital de nivel 1 ordinario, CET1, se situó en el 12,9% en junio del 2022, 52 puntos básicos por debajo de su nivel hace un año, lo cual tiene que ver fundamentalmente, principalmente, con el aumento de los activos ponderados por riesgo, porque el numerador de la ratio apenas descendió en un 0,7% interanual. Sin embargo, lo más importante que hay que subrayar es que esa ratio se sitúa casi 70 puntos básicos por encima del nivel previo a la pandemia, al que se observaba a finales del año 2019. Siguen siendo, como sabemos, lo enfatizo siempre, uno de los niveles de capital más bajos de la Unión Bancaria, pero al mismo tiempo hay que decir que ese nivel de solvencia implica la existencia de un nivel significativo de colchones voluntarios de capital por encima de los requisitos regulatorios. Bien, de cara al futuro, ¿qué podemos esperar? Retomo el comentario que hacía al principio. Sabemos que el incremento de los tipos de interés en el corto plazo está teniendo un efecto positivo sobre la rentabilidad del sector. Acabo de hablar, precisamente, del efecto sobre los márgenes de intereses. En el otro lado, hay que esperar como consecuencia de ese deterioro de la situación económico-financiera de hogares y empresas no financieras que las pérdidas por deterioro aumenten. Como se analiza todo esto en equilibrio general, bueno... El Banco de la Cat recreate.